Buenas tardes amigos, estamos en San Juan de Dios de Desamparados con esta lavadora Panasonic, el cual el cliente nos buscó, nos encontró en redes sociales, aquí está la lavadorcita, nos reporta que si lava, pero que a la hora de centrifugar o secar no le quiere botar el agua, tiene que bajar la manguerita abajo para poder que le bote el agua, le dimos un presupuesto de dos opciones, nos dijo que si, entonces nos encontramos aquí, íbamos camino a la casa, camino al taller, preparar otro rifi, estamos el día sábado 4 de marzo a las 5 y 24 de la tarde, haciéndole honor a lo que hacemos a Lema, que trabajamos 24-7, sábados, domingos, feriados, de día, de noche, cualquier parte de Costa Rica, si nos ponemos de acuerdo con el costo de la reparación, entonces ya está ahora lavando, le echamos un poquito de agua nada más para probarla, y ahorita tendría que empezar en un momento a botar el agua, entonces les vamos a mostrar cómo se comporta. Amigos, ven, entonces aquí entró ya a botar el agua, ahí se escucha la bomba muy bajita, pero no está botando el agua, entonces yo voy a tomar la manguerita, la voy a meter ahí en el tubito, ahorita ustedes van a ver. Amigos, entonces aquí estamos, ya pusimos la manguerita aquí en el tubito de agua que el cliente tenía, ven, aquí está ya, bajamos la manguera para que botase el agua, entonces nosotros vamos a volcarla, vamos a ver si es que hay obstrucción en la bomba, o si es que se dañó la bomba, porque nos hemos encontrado medias, moneditas, o algún, algo atravesado en la bombita, entonces vamos a comprobarla ahora, y si no, entonces les vamos a mostrar, les vamos a buscar la bombita nueva, y les vamos a mostrar cómo nos va. Eso se lo haremos en la otra parte. Amigos, entonces ya volcamos la lavadorcita, les vamos a mostrar dónde está la bombita, ahí está, la bomba es centrifugada, ¿la ven? Esa es la que está allá abajo, entonces hay que soltar esa manguera, aquí está la capacidad de la bomba, vamos a ver si la puedo ver, ahí está, ahí la tenemos, esa es la capacidad, entonces yo voy a ir a comprar ahora la refacción, y en la segunda parte del video les voy a mostrar cómo queda trabajando. Amigos, entonces ya volvimos con el repuesto, les vamos a mostrar, aquí tenemos la bombita, y no me digan que es china, porque todas son chinas hoy día, lamentablemente, nada americano, entonces todo es chinito, ahí se me han regañado, y luego la gente que, todo viene chino. Entonces, ya mi cebole yo solo, aquí está, ven, aquí la tenemos, la original que estaba aquí montada es esta, entonces lo que se pide que hay que cuidar es esto, el guataje, ven, eso hay que cuidarlo, 0.6 amperios, 35 watts, y cuidar eso, todavía mejor, porque este es para Samsung, tiene mejor calidad, ven, 30 watts, aquí, ahí está, 0.5, hay que cuidarlo, que no se pase de más amperaje, porque dañamos la tarjeta, entonces, les voy a mostrar aquí, ven, aquí está el guataje cuando ya va a ir montada, entonces, ahora que yo la monte, se la voy a mostrar, bueno, entonces ya montamos la bombita, vamos a mostrarle, aquí está, ven, ahí está la bombita nueva, ya está montada, y atornillamos, entonces, esta que está aquí, es la viejita, aquí queda, entonces, vamos a, enderezar la lavadora, y vamos a probarla, a ver cómo nos quedó, amigos, entonces aquí estamos, ya nuevamente, aquí está, la llenamos diagonadamente lavando, ahora tiene que hacer un ciclo de, enjuague, entonces vamos a verlo, cómo se comporta en un momento, y les vamos a mostrar, amigos, entonces ahora sí, ya está haciendo el ciclo de enjuague, que no lo hizo, vengan, mírenlo, aquí está, ven, esto es lo que no hacía, listo, se cambió la bombita, nos quedamos aquí del cliente, a tratar de seguro, que la bomba iba a trabajar, para que no me regañe, el cliente bravo, ahí está, lavadora, Panasonic, con reporte, que sí está lavando, que no ha botado al agua, no centrifugaba, entonces aquí está, en este momento, botando el agua, y ahorita que termine el agua, botar el agua a la bombita, se cambió la bomba nueva, comienza a ser el ciclo de centrifugado, amigos, aquí estamos entonces, ya está centrifugando, que era lo que no estaba haciendo, porque la bombita estaba dañada, no botaba el agua, entonces, un servicio más, detallé, refrigeración súmica, electrónica súmica, en San Juan de Dios de Desamparados, el día sábado, 4 de marzo, del año 2023, casi las 8 de la noche, haciéndole honor, a lo que decimos, que trabajamos sábados, domingos, feriados, de día, de noche, cualquier parte de Costa Rica, si nos ponemos de acuerdo, con el costo de la reparación, nuestra página, de servicio en Facebook, como Electrónica Zúñiga, Twitter e Instagram, como Electrónica Zúñiga, Youtube, como Jaime Zúñiga, TikTok, Youtube como Jaime Zúñiga Álvarez, en TikTok como Jaime Zúñiga, nos puedes encontrar en redes sociales, con el hashtag, o numeral refrigeración Zúñiga, su hermano y amigo Jaime Zúñiga, que le dice gracias, no te olvides de regalarme un like, regálame un comentario, comparte nuestros videos, ayúdanos a seguir creciendo con nuestra empresa, de la calidad de nuestros trabajos, gracias y hasta la próxima. Gracias.